Son programas que venían enlatados de la Nación, con acuerdos que se hacían directamente con las cooperativas de trabajo. Después se firmaba un acuerdo con los municipios, un convenio, en los cuales había distintas obligaciones y donde nosotros desde el IPB participábamos recibiendo los fondos y liberando los fondos una vez que se certificaba la obra y el avance de obra. En cuanto a la adjudicación de vivienda, ¿cuál era el proceso? El proceso era todas las cooperativas, todas, incluso las de Techo Digno, que es otra operatoria. La cooperativa es quien propone el adjudicatario. Se revisa desde lo social en el municipio primero, después viene al IPB, se revisa ese listado en el área social del IPB para ver si tiene las condiciones necesarias que exige el IPB para ser adjudicatario de la casa. Si las cumple, nosotros dábamos la adjudicación. Si no las cumple, dábamos de baja y le pedíamos a la cooperativa que pusiera un nuevo adjudicatario. Por lo cual, si ha habido, según las denuncias, alguna irregularidad en la adjudicación primaria inicial de algún acuerdo que no se haya respetado internamente en la cooperativa, nosotros eso no se verifica en el IPB. Se habla de cifras que nunca pasaron por el IPB. El IPB en los cuatro años de gestión solamente se giró al departamento de La Valle, 57 millones de pesos en los cuatro años. La TUPAC construyó 231 viviendas y quedaron 300 en construcción. Desde el IPB, en nuestra gestión, no hubo irregularidades en este sentido, sino que se hizo lo que legalmente estaba establecido y que los programas establecían.